saludos amigos en este vídeo vamos a resolver un ejercicio este ejercicio lo planteó uno de los miembros del grupo de fricat en español en telegram y bueno él quería está planteando cómo hacer esto entonces bueno me puse a resolverlo y aquí tengo mi versión de esto y aquí voy a explicar cómo fue que lo hice aunque voy a hacer lo siguiente esto fue este es el ejercicio ya resuelto y yo voy a utilizar un archivo nuevo por acá para hacer lo que tengo por acá para explicar algunos detalles que tal vez sean de importe sean interesantes por conocer entonces bueno voy a decir aquí a grandes rasgos que fue lo que hice y luego lo hago está entonces lo primero que hice fue cree un un croquis triangular este creo que ese croquis lo destruí luego y después de esto lo redondee está bien el croquis vamos a desaparecerlo aquí está la extracción redondeada pero además también cree un segmento de recta aprovechando que tengo este cuerpo aquí ya ha creado creo un segmento de recta que va desde digamos el maricentro de esta cara hasta donde estaba el vértice el vértice del triángulo que que cree inicialmente no esto lo voy a usar luego una vez que tengo esto lo que hice fue un barrido bueno cree una una hélice vamos a crear aquí creo una hélice vamos a correr una hélice que lo puse de tres de tres vueltas está bien y además de eso está este segmento de recta que se ve aquí este segmento de recta lo que hice fue que lo barril según esta hélice para lograr esto de acá esto lo hice en el banco de trabajo parte aquí está una vez que tengo esto fíjense que aquí van a haber varias cosas que no van a aparecer tal cual porque algunos de los objetos se borraron se borran cuando se se realizan algunas operaciones pero básicamente lo que quiero es esta hélice y está este prisma por decirlo así y ubicar los elementos que tienen en común y eso entonces me va a quedar vamos a ver si ok vamos a tenerlos por acá y una vez que hago eso que hago el común entre los dos voy a tener algo bueno como les decía no solamente el común entre los dos el común entre los dos y luego de degradar un par de veces eso lo voy a hacer pero el punto es que aquí con este con este barrido y este prisma que está acá y este prisma que está acá logré hacer esta fusión que está aquí que es lo que voy a usar vamos a borrar aquí y esto aquí logre hacer esta fusión que es lo que voy a usar para barrer una vez que se tiene esto bueno el resto ya es casi pan comido entonces ya tenemos esta trayectoria y lo que hago entonces ahora es crear una sección del tubo vamos a colocarlo por acá borramos esto la sección del tubo no son más que dos circunferencias lo hice en un croquis en otro cuerpo y luego utilizando la herramienta de diseño de parte esta que está acá vamos a diseño de parte esta de acá entonces barrí este croquis según esta esa trayectoria y el resultado por esta parte de acá está bien entonces ese ejercicio ya aquí ya resuelto digamos los colores estos bueno simplemente se escogen pues le damos acá botón de la derecha y transformar y ahí le asignamos el color que queremos es una manera otra manera es ubicarse aquí en el cuerpo y seleccionar el color de la forma y bueno se selecciona el que se quiera eso es bueno ahora voy a resolver esto si paso a paso aquí les dije que fue lo que hice sin embargo aunque dije algunas cosas de como se dice como lo hice no están todos los detalles sobre todo porque les decía que en esta parte de acá en esta parte se se borran al usar alguna herramienta se borran entonces vamos a que empezamos entonces creamos un nuevo cuerpo por acá con esta herramienta y ahora voy a crear ahí está ahí se dio doble clic borramos esto vamos a crear un nuevo creamos un nuevo proyecto un nuevo archivo y creamos un cuerpo bien ahora esto que está acá tiene que estar activo y le decimos que cree en el plano XY un croquis y vamos a seleccionar fíjense que esto tiene para crear polígonos yo voy a crear un triángulo porque es la forma que quiero no tiene que ser un triángulo pero bueno ahí está y voy a colocar esto así esto lo voy a restringir para que quede vertical aquí vertical vertical y el radio de esto lo voy a colocar en 10 milímetros ok ahí está ya he hecho esto cerramos y ahora extruimos extruimos esto y aquí lo voy a extruir no en 10 como está aquí por defecto sino en 6 porque quiero hacerle dos vueltas si tres vueltas perdón y voy a utilizar un paso de un milímetro para que quede para que quede espaciado entonces le damos aquí ok aquí aquí que pasó no aquí son 6 6 le damos ok y ahí está y ahora vamos a redondear esto vamos a colocar esto así seleccionamos las aristas y redondeamos ok y el redondeo de un milímetro ok ahí está voy a aprovechar esto también este mismo cuerpo como les había mostrado en la vez pasada en el video anterior no el video no en la primera parte del del archivo anterior y voy a aprovechar para crear otro otro croquis donde voy a tener acá vamos a podemos hacer una cosa podemos utilizar esta herramienta para que me permita ver o podemos colocar esto en invisible le ponemos esto así y ya ahí me va a dar un menos mal ok entonces esto lo voy a restringir lo voy a restringir a que tenga 10 milímetros ya tiene entonces dos restricciones uno que está sobre la recta este punto está sobre el eje y tiene 10 milímetros y a esto vamos a darle un nombre adecuado para saber para donde vamos acá esto le voy a colocar aquí segmento de recta ok ahí está y eso lo voy a mantener por ahora allí ahora lo que voy a hacer es me voy a al banco de trabajo parte y en el banco de trabajo parte voy a crear con este aquí hay un conjunto de herramientas voy a crear una hélice lo tengo para acá una hélice y le voy a decir que el paso sea de 2 milímetros y que la altura sea de 6 de 6 acá y un radio de 10 un radio de 10 y que la crea ahí está ok por ahora esto lo puedo colocar aquí en invisible este ahora lo que voy a hacer a continuación es este segmento de recta que está en esta vamos a quitar esto de aquí y esto lo ponemos visible este segmento de recta lo que voy a hacer es barrerlo aquí con este banco de trabajo entonces voy a barrer este segmento de recta según esta hélice para crear esa para crear para crear la extrusión esa digámoslo así que voy a usar luego entonces aquí le doy aquí cerrar esto porque era para la hélice y ahora le voy a decir en parte que hago un barrido de que entonces yo le voy a decir que haría el barrido del segmento de recta y la trayectoria que voy a usar para el barrido va a ser esta hélice y le voy a decir aquí hecho pero tengo que mantener aquí un ángulo fijo cuando esto está en inglés me parece que aquí dice freneta entonces le doy acá y le doy ok y entonces tengo esta parte ok este ok una vez hecho esto lo que quiero es este prisma que está acá interceptarlo con este barrido para lograr la hélice esa de una sección arbitraria aquí esta hélice la que él dice que la hélice perdón que tenía al principio es de una sección circular la hélice que quiero ahora es de una de la sección esta triangular es lo que quiero entonces lo que voy a hacer es hacer la intersección entre este este prisma y esta hélice y esta si este objeto vamos a llamarlo así entonces sigo aquí en parte y lo que voy a hacer escojo esto de acá escojo esto de acá y le digo que mantenga solamente los elementos en común y ahí tengo lo que quiero si por ahora y ahora lo que voy a usar es esta el borde si el borde de este cuerpo como una hélice por donde voy a barrer entonces yo tengo que degradar esto y eso lo voy a degradar utilizando el banco de trabajo draft no sé si a ustedes les gusta este mallado a mi no me gusta eso para nada cuando estoy trabajando eso se puede eliminar fácilmente dándole g y r g y r este bueno entonces lo que les decía voy a utilizar le tengo acá y voy a degradar esto esta es la herramienta para degradar ahí pueden leer momentos si no le dan en su en su en su programa degradamos esto una vez y ahora voy a degradar cada una de estas caras fíjense esta una cara otra cara y otra cara que se obtuvo entonces voy a degradar cada una de estas caras dos veces ya degradé una vez el cuerpo y ahora voy a degradar cada cara dos veces degrado una vez se coloca como un alambre y lo degrado otra vez y quedan varios bordes hago lo mismo con la otra cara una vez y otra vez y ahora otra vez con la otra cara una vez y otra vez y ahora fíjense que ya tengo casi la hélice esa arbitraria lo que me falta sería borrar estas líneas de acá entonces seleccionamos esta 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 y esta van a voy a tener que hay unas que no se están viendo un esta 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 y esta y esta borramos y quedaron dos que no se veían allí porque estaban montadas y entonces fíjense que aquí tengo ya la hélice esta que quiero que voy a usar para el 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 barrido pero antes de eso lo que voy a hacer me voy a parte y con este conjunto de bordes voy a crear un objeto un solo objeto si lo voy a fusionar lo voy a unir me va a dar aquí un mensaje advirtiéndome que no son objetos sólidos sin embargo le voy a decir que aquí que sí y entonces aquí tengo un cuerpo este cuerpo que está acá va a ser la trayectoria que voy a usar para el el tubo entonces seguimos aquí ahora vamos a crear otro cuerpo o vamos a diseño de parte y aquí voy a crear otro cuerpo estoy aquí creo otro cuerpo y ahora lo que voy a hacer lo siguiente fíjense yo quiero barrer utilizando esta herramienta de acá barrer la sección del tubo entonces vamos a vamos a hacer lo siguiente esto de acá voy a crear aquí un un enlace a este cuerpo un set binder aquí le damos aquí y lo voy a utilizar aquí este lo lo pongo invisible y voy a utilizar esta y ahora voy a crear la sección del tubo que van a ser simplemente dos circunferencias entonces voy a crear un croquis en este cuerpo que está activo y lo voy a crear en el plano xz aquí está en el plano xz y voy a aprovechar esto que está acá para crearlo justo aquí la circunferencia entonces le doy aquí con esta herramienta vamos a acercarnos un poco es más aquí está mejor esto y ahora vamos a desde acá y voy a crear dos circunferencias una para acá fíjense que de aquí hasta aquí hay dos milímetros entonces lo que voy a hacer voy a crear dos circunferencias pero una de cinco y una de cuatro entonces esta de acá vamos a decirle que la restringimos aquí a que tenga ah no de cero cinco pero cero coma cinco una y la otra de cero coma cuatro esto de acá la restringimos que tenga cero coma cuatro ok ahí está ya completamente restringido cerramos y ahora lo que hay que hacer es barrer este este croque según esta trayectoria entonces nos venimos para acá le damos aquí a barrir nos vamos a seleccionar esto ya está seleccionado entonces le damos aquí barrer si fíjense que ya está el sketch el croque ya está seleccionado y ahora le digo que utilice el objeto para barrer este de acá y ahí se ve y con eso está terminado el ejercicio si al menos hasta donde es la parte práctica el resto es si alguien le quisiera cambiar el color bueno se viene para acá a vistas y en la en la forma aquí en esta parte le puede cambiar al color que mejor le parezca digamos que sea ese y entonces ahí tiene bueno eso es todo lo que lo que les tengo para este video si les gustó el video pueden darle like los invito a que le den like también a que se suscriban y a que compartan bueno no tengo más nada que decirles sino que la pasen bien y nos vemos en un siguiente video saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.